¿Nos regalan la foto? Anduve en Islán aquí hace como muchos años. Estamos en Gelatau, tierra de Mito Párez. El gran próstata de la misión del ejército de las Américas. Y lo rodeamos. Muchas gracias. De todas las cuatro teléfonas. Sí, lo conozco. No podíamos pasar por Gelatau sin depositar esta empresa. Y siempre recordemos de dónde venimos para saber a dónde vamos. Estamos aquí en Gelatau, cuna del Benemérito de las Américas. Un indígena zampoteco que llegó a defender la patria. No solamente con muchos liberales mexicanos que hicieron las grandes leyes de reforma, lo que llamamos la segunda gran transformación de la vida pública de México, sino su heroísmo al defender la república frente a la invasión francesa. Benito Juárez es prócer de la patria. No solamente un gran presidente, sino un luchador social. México se forma en gran parte con el pensamiento juarista. Y la 4T, la cuarta transformación, tiene mucho de Juárez. Así que es muy emotivo el día de hoy, estar aquí en Gelatau, en nuestro primer día de recorrido, visitando Oaxaca, que es sede de los pueblos originarios, de sus 16 pueblos y sus lenguas y sus variedades. Nos sentimos muy emocionados, muy orgullosos de ser parte de esta gran nación. ¡Que viva México! ¡Viva México!